Doña Silvia Pinal Hidalgo, que es su segundo apellido, pues de una vez se la suelto, 92 años de edad, cumplió en septiembre, apenas, 92. El día 21, pues que estábamos en, ¿qué? Jueves, Richis, ¿verdad? Jueves 21, Doña Silvia, pues empezó, oigan, con la típica, la garganta, ya sabe usted, que no le pasaba saliva, que tenía el cogote un tanto reseco, y empezó, le entró, ahora sí que le entró la Lolita Ayala, Gil Rivera, Gil Rivera, la sanfetamina. Oye, pero siempre que dicen de las sanfetaminas, algo pasa, le acaba de pasar a, se llama Carla Iberia, ¿no? La corresponsal. ¿Carla Iberia Sánchez? Carla Iberia Sánchez, también que era generación UNAM. Carla Iberia Sánchez, la reportera oficial, creo que está cubriendo gobernación, empieza a hablar de las sanfetaminas, también de las drogas, y que quemaron droga, y que no sé qué. Oye, pues que le entra también la carraspera, tú la tos. Pero ella fue tos, una tos de esa perra fea, ¿no? Y que dices tú, qué gachos, o sea, o mándenla a su casa, porque también se oía de la voz bien fregada, o mándenla a su casa, o metan comerciales, o metan algo, porque la pobre Richie estaba ahogada. A ver si encuentro el video, este, porque sí le fue muy bien, muy, muy mal, perdón, a Carla Iberia, dando la nota. O sea, justo estaba hablando de las sanfetaminas. Entonces, hablar de las sanfetaminas, como que tiene gallina aprieta, ¿no? Dice, doña Silvia, tiene más años, Marcela Cruz. Puede ser, Marce, puede ser que sí tenga, pero oficialmente, pues, se dice que tiene 92. Yo digo que ha de tener como 9-6, yo digo. Pero si tiene 9-2, pues 9-2. Porque también a ella le tocó la etapa, ¿no? Que se quitaban edad, y luego también para ser actrices, este, pues, batallaban, o le quitaban, o le ponían, o en, o a veces no tenían ni mismos papeles, ¿no? Como le pasó a Pedro Infante. Pero, bueno, generalmente te quitan en vez de ponerte. Soy de CEU, dice Tony Pedrosa. Tony, yo también soy hecho en CEU. Rollis, graduado en lenguas inglés, inglés y portugués. Ah, eres de lenguas extranjeras, inglés y portugués. Ya ves, Tony, mira. Otro de sangre azul y piel dorada. Bueno, pues, bienvenidos todos los universitarios, todos los de la... Cachún, cachún, rara, cachún, cachún, rara. ¿Tú no te sabes la del pim, pirilín, pim, pim? A mí me tocó cantar la del pim, pirilín, pim, pim. Porque yo representé a la universidad. A mí me gusta el pim, pirilín, pim, pim. No, espérate. Está chida. ¿Cómo cantábamos en el camión de la universidad? A mí me gusta. Oye, yo trepado un enfrenón. Pero, pues, ahí me entrené muy bien para ir a la bestia. Ah, sí. Ahí me entrené en los camiones de ese hume. Porque ya ves que los alumnos nos trepábamos en los toldos de los camiones. Más cuando íbamos a ver el clásico partido de fútbol a C1. Y entonces íbamos cantando. A mí me gusta el pim, pirilín, pim, pim. De la universidad. Pararampampam. Con el pim, pirilín, pim, pim. Con el pam, pararampampam. Que viva siempre pumas de universidad. De universidad. Y ahí te faltaba el aire, ¿no? Luego decías. Cuando yo me muera. Quiero que me entierre. Con la banderola de universidad. De universidad. Y las chicas piernas hacían así. En universidad. Ah, ¿no? Muy chido. Muy padre. Ay, qué pocas. No. Ahora. Ahora puro. Ay, chamacos. Pura granjita. Han de ir viendo. Arriba de los toldos de los camiones. En vez de cantar. Yo creo que van así. Así. Arriba del camión. Dice Beatriz Constanza. Rollins es de la edad de mi mamá. Sí, vivía. Ay, el otro. Yo soy de la edad. Está graduada en la facultad. Jijiji, Luis Ruiz. Silvia Pinal 92. Ándale. Imagínate cuántos años tuviera Pedro Infante. Y ahí está. Rollins es de atrás. No. Yo soy politécnico. Ay, Dani. ¿Real eres burro? ¿Burro de dónde a dónde? ¿No? Como decía. Oye, burro del poli. Siempre traíamos rivalidad, ¿no? Con los burros del politécnico. Más en fútbol americano. Eran perros los del poli en el fútbol americano. Y en el poli, pues yo tenía amistades. Y ahí cantábamos a la cachica chiporra, chiporra, a la cachica chiporra. Y el mambo, ¿no? El mambo de Pérez Prado. Uno, cinco, seis, siete, ocho. Mambo. Tarde, pero ¿a qué andamos? Ok. Oigan, nos estamos entreteniendo mucho. Vamos a avanzar. Estamos platicando, doña Silvia Pinal, que el 21 se sintió mal, que la carraspera, que dolor de huesos, que ya sabes, se le engarruñaban las manitas, que la patita dormida, que la boca seca, que la fiebre, que el dolor de cabeza. Y bueno, pues dijeron esto, pues esto que es. Vámonos al hospital. Y se la llevan al hospital ahí donde siempre, pues, en el sur de la Ciudad de México, en este hospital privado. Que inclusive ahí ha estado también Alejandra Guzmán. Ya ves que ahí le quitaron parte de los polímeros del plástico este que traía. Que sigue trayendo la pobre, porque ese plástico nunca se le va a salir del cuerpo. Ahora sí que va a morir con el plástico Alejandra Guzmán. Bueno, pues se llevan a doña Silvia Pinal, le hacen el chequeo y todo. Richie, que me la toran tú. Que le dicen, no se va, no se va. Hay que seguirla revisando y viendo y hacerle análisis para ver qué es lo que trae, qué es lo que tiene y demás. No se vaya a complicar esta situación de vías respiratorias. Vías respiratorias. Y, pues bueno, la atoran, le hacen los exámenes y todo. Y se va complicando conforme van pasando los días. Y el 24, el día de la Navidad, la pasó muy mal. De hecho, el día de ayer, hasta el día de ayer, ya dejó un tanto la cama. Y Alejandra Guzmán estuvo presente, la fue a ver. Ayudó, colaboró con los enfermeros y las enfermeras. Para que a su mamá la bajaran de la cama y la pusieran en un reposete. Porque acuérdense que hay tanto tiempo también en la cama, pues hace llagas. La pusieran en un reposete y ella estuviera un poquito más acoplada, ¿no? Y ahí, cuando ya la pusieron en el reposete, le quitaron un rato la máscara de oxígeno a doña Silvia Pinal. Y estuvo ahí. Eso quiere decir también que ya está más recuperada. Sí estuvo, porque ahora se traen un pleito. Ah, porque ya sabes que ahora ya todos quieren ser los de la nota, la exclusividad. Yo soy el íntimo amigo de Silvia Pinal. Entonces traen un pleito hasta entre mismos, pues, periodistas, reporteros, ¿no? Y quienes cubrimos la fuente. En particular, creo que Gustavo Adolfo y Pepillo, ¿no? Viendo a ver quién la gana, quién sabe más, quién la tiene. ¿Quién baja mejor ese balón? Pero, ¿sabes dónde más bien? Este Gustavo Adolfo quería dar la primicia de la muerte de Silvia Pinal. Yo creo. Sí, era muy la tendencia. Por la forma y la narrativa, era muy la tendencia. Se le metió el espíritu a Adela Micha, ¿eh? Es correcto. De ya se nos va a morir. Él llegó a manejar incluso que había tenido un infarto o un conato de infarto. Y que por eso es que había entrado al hospital. Él no mencionaba nada de las cuestiones de la gripa o de posible COVID o todo eso. Él decía que era por un infarto, que había tenido insuficiencia respiratoria. Y que por eso le corrieron al hospital. Sí. Bueno, lo manejó, ahora sí, como diría el doble P. El peso pluma. Gustavo, te viste muy periodista, amagillista. Te viste muy amagillista, ¿eh? Entonces, pues bueno. Se le aventó, pues obvio, quería enganchar. Quería, pues quería su exclusiva, ¿no? Y Pepillo dijo, bueno, pues si alguien es amigo de la familia, yo soy íntimo de Silvia Pinal. Pues yo tengo la verdad absoluta. Entonces estaban en este estilo y afloja de quién tiene la verdad absoluta. Y pues vamos a ponerte una vez a Pepillo. Porque Pepillo subió lo siguiente. Pero bueno, me asusté porque me contaron que alguien dijo que Silvia Pinal estaba muy grave en terapia intensiva. Acabo de hablar con Silvita y la señora tiene gripa, pero está perfecta, no está mal. Entonces no es nada de alarma. Mi Silvia Pinal, hermosa, se encuentra delicada de gripa, pero hasta ahí. Entonces, para que no se asusten ni hagan escándalo, ni mucho menos. Ojalá y Silvia pase el año nuevo con la familia y todo. Y así, yo seguiré informando. Buenas noches y pásenla muy bien. Ojalá que doña Silvia pase el año nuevo. No, pues ya. ¿Qué tal, eh? Ya que se le echó gallina, aprieta tú. Sí. Ay, Pepillo, cuídate. Creo que te ves más fregado que doña Silvia. No, saludotes, saludotes a Pepillo. Ay, cuánto tiempo, Pepillo. Ay, trabajamos juntos. ¿Y uno de ese de Playmobil que trae él? No, es que trae ahorita mucho pelito. Entonces se lo tiene que hacer así como para los laditos. ¿No es como los muñecos de Playmobil que le cambiabas la pelita? Ay, Pepillo, fíjate que tanto tiempo trabajaste con Pati Chapo, que ya está el peinadito trae este Pati Chapo. Oye. No, pues es que tiene mucho pelito. Oye, Richie, si yo un día necesitara de pelo, este, tú me dirías, ay, Rolís, esa peluquita, no. ¿Qué harías conmigo? Si me dirías así como de amigo, oye, este, güey, este, rebájate aquí, ponte acá, este, quítate aquí, mira acá. Yo sí. O me pegarías un chicle en el greñero para que me lo corte. ¿Para que te lo tengas que cortar? Sí. No, pues, estrenando. A él le gusta mucho, trae mucho pelo a Pepillo, mucho pelo, porque, pues, eso es sinónimo de juventud, de plenitud. Saludotes, Pepillo. Ay, Pepillo, cuánto tiempo trabajamos juntos. Un montón. No, 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 no. Pero bueno, eh, pero Pepillo, al último dice, ay, ¿cuál fue la frase que usó? Le seguiré, ¿no? Yo seguiré informando. Ajá. Como diciendo, yo soy el vocero, ¿ok? Ok, Gustavo, Adolfo Infante, yo soy el vocero. No tú, güey. O sea, yo, 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 ¿no? Y este, pero bueno, Pepillo, pero también me preocupa porque una persona a los 92 años, tener gripe, se convierte en pulmonía, mijo. Y la pulmonía te lleva a un colapso de pulmones, gacho. Y ahí puedes quedar. Riches y nosotros. A nuestra edad, a nuestra juventud. Empiezas con moquillo y empiezas así, medio toser y fiebre. Y al otro día ya estás en la cama tú. Imagínate, doña Silvia. O sea, no podemos decir que es una gripilla o que es una gripe. Donde se le complique o le peguen una bacteria o alguien le eche un chisguete de otra. Ahora sí que otra gripe más brava. No te quiero contar. No te quiero contar, ¿no? Ya está. Pero que sí estuvo en terapia intensiva. Rollis dicen que sí estuvo en terapia intensiva. Un tiempo justo precisamente por las cuestiones de la respiración, que le faltaba el aire. Y yo creo que también de manera preventiva, ¿no? Porque bien dices. O sea, a esa edad ya hay que extremar los cuidados, ¿no? A lo mejor, aunque no sea tan necesario, estar en terapia intensiva también implica que tienes mayores cuidados. Entonces, no necesariamente es que estés intubado o algo así, sino que los doctores o las enfermeras están más al pendiente por todo lo que te pueda pasar. Entonces... No, y repercuten otros órganos y ahí sí te friega, ¿no? Exacto, pero sí hay que tener cuidado. Pero puede ser que ha sido más preventivo, ¿no? Pues mira, doña Silvia ya ha enterrado a mucha gente. Obvio, todos nos vamos a morir un día, pero no le echen gallina aprieta. Pero que no sean a de los michos. Sí, pero oye, todos vamos formados, pero no empujen o no avienten a uno para adelante, ¿no? Ahí es cuando no quieres estar hasta adelante, ¿no? Otra vez quieres estar en la fila de... Ahora sí que quieres estar en la cola, ¿no? Otra vez, regresate para la cola. Pues esperemos que salga adelante doña Silvia Pinal de esta situación de salud. Y sí extrañamos, doña Silvia, su foto de cada año de Navidad con toda la familia. Que es muy clásico, ¿no? La foto de Navidad. Pero pues esperemos que ahora para la de Año Nuevo suban la foto con doña Silvia Pinal ya en su casa. Este como este, pero está viva. Dice Sadia González. No, hombre, yo ando bien fregada, bien jodida. De la gripe y tos. En los hospitales es donde más riesgo corren por tanto bicho. Claro, dice Alejandra López. Yo en esos hospitales no tanto, Rolis. Esos hospitales son hoteles. Entonces, si vas al hospital general, ahí sí seguramente. Eh, imagínate. ¡Ay, Alejandra, qué sorpresa! ¿A poco me escuchaste? Desde que estaba con Don Chucho Gallegos y Claudia. Claudia Domínguez, sí, claro. ¡Uy! Mi hija tiene... Mamaleno, dice. Desde Madaleno. Madaleno. Mamaleno. Pa' acostarle. Ay, Benito, tú. Saludos desde Dallas. Dice, gracias. El de sube, pelayo, sube. Todavía había sube, pelayo, sube. Fíjate, qué cosa. Ay, pues bueno, fíjate, sirve. Sirve porque, este, pues ya, ya, ya. Sabe uno de la historia de la televisión. Me tocó verla en blanco y negro, imagínate. Anda la nueva cepa del coronavirus, sí, es la pirinola, no se les vaya a meter, por favor. Es la nueva cepa. ¿Cómo se llama? ¿Pinola? No, pirola. 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 Es muy italiana. Chiquito, qué buena onda. No me gustaría estar al pendiente, Rolis, porque a mí se me hace que por ahí anda, por ahí podría salir nota más adelante con doña Silvia. Con doña Silvia, que, híjole, es que también, y luego la familia se ha vuelto bien hermética, ¿no? Es bien cerrada, cerrada para esa información, para esas cuestiones. Mira, a Silvia Pinal, digo, con todo respeto, a Silvia Pinal, a Silvia Pazquel, la hija, pues que le costaba a ella grabarse un videíto, pero pues se la aventó a Pepillo. Que ni le gusta, ¿no? Claro. Y no sé cómo esté también de salud Silvia Pazquel, aunque subió una foto de Navidad, se ve más repuestita, pero Silvia Pazquel, mi hija, pues subió un video. No sé si no lo quiso subir por, a lo mejor se ve medio fregadona, ¿no? Y las mujeres, pues, bueno, el ser humano en general tiene cierta vanidad, algunos más, algunos menos, pero las mujeres, pues sí tienen su vanidad muy respetable y que bueno y que se anden cuidando, ¿no? Y también cuidan mucho a doña Silvia por esta cuestión de que, obvio, no la van a sacar ahorita así toda, no, y a exponérsela a los periodistas amarillillistas. Recuerdo que se acaba, ¿sabes, Ricky? Nosotros no sabemos sobre doña Silvia. Rolis habla del beso de ¿quién?